Ese soy tu amigo, pero si te beso no lo soy en paz Tenerte es mi capricho, aunque si anulita de no mal Yo contigo puedo ser mi solito, te lleves mi pensión Voy a darte más, más, quiero darte más, más, más Voy a darte más, 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 quiero darte más, más, más Vamos a tenerte así, te quiero decir Sé que te han dicho cosas sobre mí, cosas que no dejan de decir de mí Pueden ser así, no puedo soportar el amor Soy un viladro que roba besos por montón Y el corazón se me secó Yo contigo puedo ser mejor, quiero que te lleves mi pensión Voy a darte más, 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 quiero darte más, más, más Voy a darte más, 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 más Voy a darte más, 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 más A la hora de dar más, 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 más Yo contigo puedo ser menos, este momento, quédate conmigo Yo te voy a dar, voy a darte más, más Ya que llévalo, que voy a darte más, más, más Voy a darte más